¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, así ya prácticamente son Por ahí te acabo de enseñar una cajita donde también adquirimos una conchita Un estilo coat de tipo concha de adidirri Y pues solamente también llegan de esta manera Bueno, aquí algo que te quiero mencionar es que En uno de los pares, porque hay varios que llegaron Pusieron las bonitas bolsas y los bonitos obsequios de los calcetines Pues solamente ya le pusimos uno para cada una Pero es normal que si tú haces más pedidos Pues solamente dividan las cosas en ciertos zapatos en los que pesen menos Y pues obviamente esto lo hacen con el fin de que Cobren un poquito menos lo que es el viaje, el envío Amigos, por ahí pasó una situación en donde desafortunadamente Pues son envíos internacionales Y pues solamente todo esto es informativo Y sí, corre el riesgo Van a correr el riesgo De que pues lo que son los envíos Se extravíen, se pierdan ¿Sale? Entonces cuando es esta situación amigos Pues también hay que hacer acto de nuestra responsabilidad Y hay que también pues prácticamente ser conscientes Que el proveedor envía los productos Y pues solamente la labor del proveedor Pues es hasta donde está el envío ¿Sale? Yo tomo la mercancía Lo llevo al punto del envío Y hasta ahí termina mi labor ¿Sale? Yo les recomiendo que sean envíos internacionales o nacionales Chequen lo que es el envío asegurado Pero pues solamente es un tema bastante complicado En este punto ¿Sale? Ustedes saben más que yo de eso Y no es necesario que se les explique Por varios temas ¿Sale? Pero pues bueno Desafortunadamente es eso A mí en lo personal Jamás de los jamases Se me ha extraviado un parcito Con este proveedor Sí me ha ocurrido banda Y pues desafortunadamente Cuando me ha ocurrido Pues prácticamente no me queda de otra Más que pues apechugar Literalmente es así Y pues espero que Pues también les sirva esta información a ustedes Continuando con lo más bonito De este mundo mundial Mundialero Banda Pues obviamente Vamos a empezar con esto Que está de lujo Ya saben que esto está en tinieblas Ya saben que esto está De bastante buen ver Vamos a poner esta cajita por aquí Párate por acá Ya saben que últimamente Hemos agarrado el silloncito Para hacer nuestros videos Y pues chequen esta belleza Papá De lo más nuevo Para aquí el canal Para lo que es este El 2024 Vean esta joya Totalmente en gamusa Combinado Banda Dos tonos Tres tonos Cuatro tonos Perdón Ahí ya me dio Hipo banda Y pues ni modo Perdón 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 Miren esto Obviamente Estas costuras Son emblemáticas Y son Pues un punto de referencia Pandilla ¿Sale? Entonces para que tú te pongas Abusado Miren esto Miren esto ¿Sale? Ese es punto de referencia Y esta zona de aquí Es lo que tienes que también verificar Esto está súper duro Obviamente ¿Sale? Esto de aquí amigos Es nuevamente les digo El sellador que les ponen Y se alcanza a humedecer Pero la verdad es que el trabajo Está muy muy bien ejecutado El control de calidad Está muy muy bien elaborado Miren esto Vean las costuras Vean los orificios La parte de lo que son Las perforaciones O sea el zapato Tiene muy buena hechura Muy buena calidad Obviamente Recuerda que pues Estos vienen directamente Del otro lado del charco Y pues directamente Del mero punto De donde sale todo Banda Todo 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 Sale ¿Ven? Miren Dunk Low Pro Banda ¿Sale? Entonces Vamos a quitarle La parte de lo que es El cartoncillo Para que ustedes observen Algo importante En estos SB Dunk Es que todos estos Son skates Banda Miren Y vean esto Me encanta La lengüeta súper gordita Aparte es como tipo Dorito Banda Sale Está muy 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 chido Esto me encanta Porque trae un soporte En la zona De lo que es El del talón En la parte de arriba Sale En Si en la zona Del huesito Donde te sale El callo banda Donde te raspa El zapato Donde te hace la ampolla Pues obviamente Estos traen Este Relleno Este acoginado Especial Para que no te lastimen Sale Miren por allá Vemos la parte De lo que es La etiqueta Estos zapatos Traen ajustador Este zapato Dejenme ver Trae código QR Si no estoy viendo mal Aguantenme tantito Dejenme pelear aquí Con la agujeta Aguanten Aguanten Dejenme pasarla Para enfrente Y te voy a enseñar Que ahí está El código QR Ahora Esto que ves aquí Es para lo que es El salíter Aguanten Aguanten Donde está Acá está Miren Obviamente recuerda Que viajan Muchísimos kilómetros Y de hecho Estos amigos Como tip Yo se los dejo Sale Los dejo ahí Porque no sabemos Si tienes tu humedad En tu casa O algo así Que los pueda dañar Y eso ayuda A absorberlos A mantenerlos libres Esta cosa Te funciona perfectamente Sale Entonces Bueno Este es un consejo Que nos han dado Nuestros amigos Desde el otro lado Del charco Y precisamente Para eso se ocupa Para evitar el salíter Para evitar Lo que es la humedad Si estoy dando Un dato erróneo Por favor Corrígeme Y déjamelo ahí En la caja De los comentarios Es la información Que yo poseo Sale Y pues obviamente Te he dicho Que yo lo he hecho De esta manera Y me ha funcionado Entonces miren Aquí Algo importante En estos zapatos Es que estos no tienen Como que el antiderrapante Tan marcado Miren Tienen estrellitas Obviamente Recordando ahí Como lo que es El forcillo El force one banda Pero miren esto Sale Hay estrellitas También por todos lados Cambia un poquito La suela Perdón Ahí anda vivo Esta cosa Miren Ahí obviamente Están los detalles De lo que es La marca Miren esto Sale Están de lujo La suela Está súper chida Banda A mi en lo personal Me gustan mucho Los zapatitos Ve nada más Que joya Ve nada más Que joya Ve que bonito Par Que bonito zapato Combinable Absolutamente Con todo Mira las costuras Los acabados Los terminados Los cortes Los ensambles Las orillas Banda Sale Y sobre todo Que la gamusa Es peinable Miren Siento que De esta gamusa Colorway Sale O colores Por así decirlo Sale Y obviamente Lo que me gusta Es que la paloma Viene en otro material Viene en una pielecita Pues un poquito más rígida Recordemos que también La gamusa y el cuero Son derivados de la piel Entonces pues miren Chequen esto Sale Así como también El charol Eso no lo digo yo Lo aprendí con un amigo Que le mandamos un saludo Por allá Por León Guanajuato Mechita piel Mechita piel Por ahí si no has visto La parte de lo que son Los videos de mechita piel Pues te invito a que los veas Hay videitos en el canal Y pues espero que este año También los podamos ir a visitar Banda para sacar más material Mira nada más Qué bonito Qué bonito zapato Esta parte de adentro Es como de esa tela de toallita Están súper bien Vean el dobladillo Con un tipo como satín O sea El zapato tiene mucha Mucha calidad Y pues vean también La parte de lo que es La etiqueta Sale perfectamente Bien cuadrada De este lado Pues vean los orificios Obviamente este es emblemático Mira te lo paso Prácticamente a detalle Para que tú Lo observes junto conmigo Sale Recuerda que también Este zapato cuenta Con sus cambios de agujetas Yo por ahí Me imagino que sea De ver súper chuletón Súper perrón Miren algo importante En este zapato Que no me había yo Percatado al 100% O no sé si tú ya lo percataste Obviamente Trae un color De este Un color y un color Del zapato O sea No es el mismo Sale Y no es que te metan gol Es que así es este zapatito Me recuerda mucho A los Parra Sale O hay otros Como también El Paul Rodríguez Que también está En esa Temática Del cambio de colores Esto me encanta ¿Por qué? Porque si yo Le pongo esta agujeta Amarilla Aquí O la vino Aquí Pues le va a dar Otro toque Súper chido Entonces ya Dependiendo tú Como lo quieras Vean Algo emblemático Es que este trae el fondo En la etiqueta vino o roja Y este la trae en el azul Obviamente los colores Son totalmente invertidos Banda Sale Inclusive El forro del zapato Miren Este es azul Este es rojo Sale Trae todo invertido Este está súper chido Este vean El azul El rojo Esto también cambia Este también cambia A estos tonos O sea A pesar de que es lo mismo Va variando Ok Y también Si tú los ves De este bonito lado Del trasero Pues también es lo mismo Las palomas se mantienen Pero Estas zonas de aquí Son las que cambian Así como la composición Del zapato Va que va a banda Miren Prácticamente azul Y de este lado rojo La neta es que este zapato Está muy chido A mí lo personal Esta colaboración Me agradó bastante bien Este modelo está de lujo Y pues bueno Banda ya saben que Es al 100% recomendable Snickers Svingua Ya por ahí te expliqué Un poquito El tema de lo que son Este Los envíos Y toda esta onda Para que pues también Estés consciente Y sepas de esta información Todas esas dudas Todas esas dudas Pregúntaselos a ellos Sale Para que pues obviamente No tengas Ese tipo de información Errónea Ese tipo de problemas Mira nada más Que belleza Vamos a dejarlo aquí Porque eso lo vamos a ocupar Para portada La banda Chequen esto Va Entonces amigos Así es como Yo te presento Este zapatito Recuerda que También las agujetas Son bastante gruesas Obviamente Por ahí anda un mosquillo Miren Chequen esto Ya se metió Allí al cuadro Y vean Nuevamente te dejo aquí La parte de lo que son Los materiales Para que tú verifiques Todo esto Que está de lujo Miren nada más La calidad Banda Sale Y si tú llegas Este de acá Pues es lo mismo Lo único que cambia Es el color Va Que va Los materiales De muy buena calidad El peso También Vamos a quitarle rápidamente La parte de la plantilla A este que le quitamos El ¿Cómo se llama? El papel El rey No aguanten tantito Y cheque manda Pues aquí ya quitamos Prácticamente la plantilla Es una plantilla Rígida Chida Miren Está en varias composiciones Está en tres piezas Lo gris Lo negro Y la válvula Esta válvula Que es súper importante Para que te amortigüe La parte del tobillo Y aparte de todo Pues obviamente Trae el forro En el mismo tono De lo que es La composición Del zapato Y también algo Que tienes que saber Y te tengo que enseñar Es que también Del otro lado Es la misma plantilla Pero el Forro O el color Del forro De la parte superior Pues también cambia Sale O sea Está totalmente invertido Este color Está súper chido Este zapato Está súper chido Te voy a buscar ahí Prácticamente Para que tú sepas El costo Y pues es una plantilla Que no viene pegada Es una plantilla Bien rígida De las chidas De las buenas Y pues solamente Miren esto Está bastante buena Buena la calidad De este tipo De zapatitos Bandita Y pues bueno ¿Qué más te puedo decir? Que la neta Está bien chuletón Cheque manda Pues solamente aquí ya Sacamos prácticamente Lo que trae Ya sabes que vas a poder recibir O más bien vas a recibir Tu bolsita Sale con la palomilla Vas a recibir Tus bolsitas Cubre polo Para tus zapatitos Solamente para que metas Uno en cada bolsa Y también Un muy bonito Par de calcetines Es el primero morado Que me mandan Y pues solamente Así es como lo vas a recibir Así como también Tu bonito sello De pues ya sabes Del estoquillo Que su onda Y también vas a recibir Pues obviamente Esto que está por acá Que no se deja Que no se deja Ya se dejó Que es el bonito Yaberazón De los Retro 1 pandillas Sale Y bien amigos Pues así vamos llegando Al final de este video Para que se den una idea De todo lo que pueden encontrar Aquí con nuestros amigos De Snickers Es bingua banda Donde está la mera chuleta La mera grasa La mera crema La mera mermelada banda Y pues bueno Te dejo aquí este último paneito Miren vamos a gilarlo Para que tú sepas Que esto es lo real Ya sabes que esto es Pekabanda Pekareal Es lo más alto De lo más alto Y pues bueno Aquí te dejo este último paneito Miren nada más Que chulada Lo vamos a hacer Un poquito más despacio Para que no te maree Pero vengan 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 Vean esto Compartan No olviden suscribirse Dejen un like al video Para que más gente nos pueda ver Nos vemos En el próximo Video